El Ayuntamiento va a poner a disposición de los que no se resignan a dejar de fumar y lo hacen en la vía pública, unas papeleras con ceniceros que serán distribuidas por las calles de la capital. Con esta nueva iniciativa, el Ayuntamiento de Almería pretende evitar que las salidas de los bares o cualquier establecimiento o lugares de trabajo se conviertan en depósito de colillas. Así se va a dar luz verde a la ordenanza municipal de limpieza de su artículo 8, en el que se prohíbe arrojar en la vía pública residuos de cualquier tipo, con una sanción de 36 euros, pero si se reincide puede llegar a la cifra de 90 euros de multa. Muy mal, porque ya que no podemos fumar ni en los bares ni en ningún sitio, pues también que nos multen por tirar la colilla, ¿qué hacemos? ¿Nos la metemos en los bolsillos? Pues me parece que no corresponde, porque nos están sacando de todos lados. Se ponen más ceniceros en todos lados y luego hay ceniceros pequeños de bolso que lo pueden comprar y echan ahí la colilla. A quien le gusta fumar me parece ni bien ni más, cada uno que haga lo que quiera, pero que las colillas las deben tirar donde las deben tirar. Pero respeto al que fume y ya está, y si no, y si van a poner, además es que las sanciones, aquí se trata todo, además que de sancionar, sancionar y prohibir, prohibir. ¿Estarán los policías locales escondidos cercanos a los locales o lugares de trabajo? ¿Cómo se podrá controlar el momento exacto en el que el ciudadano infrinja el artículo 8 de la Ordinanza Municipal? Cuidado, fumadores, ya ha empezado la caza de brujas.